Gato, gato, este marinero es el que se hunde con el barco Amigo, que buena palabra tryhard Es una palabra muy fachera Treehard Muy fachera, como todas las palabras en inglés Capaz que en inglés vos querés decir Pito con mayonesa, amigo Y en inglés se dice Fox Function Flesh No sé, pero algo que queda piola hasta como nombre de rapero, amigo Ice Cube Snoop Dogg, amigo 50 Cent Vos lo traducís, cubito de hielo, 50 centavos Perro chupa verga O sea, son todo nombre de mierda Pero en inglés queda muy facha, amigo Va a morir y ahí la rata se escapa Es muy similar a que este tipo de lacra Que piensa que se la banca Pero como que esto es freestyle Nacho va a la Inter, eso es mi tierra